Que haces, diciéndole a la gente, que tuvimos relación, cuando eso no pasó Your memory is walking, you must have really lost it Se nota que te dolió, que no te di atención Cause now that I'm doing good, living like a queen Dices que yo la vida te la jodí, you say that you solo sé, keep playing a mí Hasta cuando tú vas a hablar de mí, déjame ser feliz, yo soy Hasta cuando tú vas a hablar, sí, ya ni me acuerdo de ti You may have fooled them, but not me, you're so sorry You may have fooled them, but not me, you're so sorry